Para estas fiestas el mejor regalo lo puedes encontrar en Kinetic Mira el siguiente clip donde vas a ver conjuntos cancheros para nenas Si te gustaron podes pasar por Galería Florida Local 8 Hola que tal bienvenidos Alma Tucumana Soy Alicia de Kinetic y ahora van a ver una producción hermosa especial de navidad de nenas Van a ver mucha indumentaria de nenas por supuesto que siempre en Kinetic Tengo mucho más de lo que puedo mostrar en las producciones Tengo de nenas del talle 6 al 12 y luego bueno por supuesto de adultas tengo del S al XL Agradezco a Saida Deep porque es la modelo que se prestó para la producción de hoy Les cuento muchas promociones que tiene Kinetic para esta época Tenemos los lunes 15% de descuento de control efectivo con tarjeta ciudadana Todo el mundo tiene tarjeta ciudadana Luego tenemos todos los días de lunes a sábados 6 cuotas sin interés con tarjeta Nevada Y jueves, viernes y sábados tenemos el ahora 12 o sea 12 cuotas con visa y máster de todos los bancos Así que no hay excusa Kinetic a full con las promociones Kinetic queda en San Martín 747 Galería Florida Local 8 Única dirección y les quiero desear una hermosa navidad con mucha salud y paz Y un hermoso 2015 que sean muy felices Gracias por acompañarme todo el año a mis clientas y a mis futuras clientas Las espero en el 2015 Chau chau En esta época del año no puede faltar tu post en el lado de Bluebell Mira con que novedades nos sorprendieron Bluebell como siempre tiene las mejores propuestas en postres de helado Y por supuesto el helado de primera categoría como siempre Nosotros nos encontramos con Laura Laura contanos cual es la copa helada que vamos a probar hoy Bueno ahora le vamos a servir la copa conquista Que es una copa clásica de aquí de Bluebell Ya sea verano o invierno siempre los clientes la piden mucho Y le vamos a servir un sunday de frutas Que también sale mucho en el verano ya que la gente busca sabores frescos, frutales La copa conquista tiene cuatro sabores clásicos Chocolate, frutilla, vainilla y dulce de leche Lleva un baño de chocolate con mucha crema Porque es clásico de Bluebell la crema chantilly Y bueno el sunday de frutas lleva tres sabores al agua Frutilla, ananá y durazno Con cóctel de frutas también y crema chantilly Bueno y ahora para navidad tenemos una promoción especial ¿De qué se trata? Bueno con la compra de 300 pesos te llevas de regalo un champagne de los Haroldos Ya sea compras dos kilos ya se hacen los 300 pesos Y está buenísimo para preparar el lemon jam que se utiliza mucho Y es en las fiestas para brindar y todo eso Bueno como siempre Bluebell ofreciendo calidad y categoría Así que los invitamos a todos en todas las sucursales de nuestra provincia Fridatina de belleza abrió sus puertas en Yerba Buena Te vas a encontrar con los mejores profesionales que te van a brindar una atención personalizada Entérate de las últimas tendencias En peluquería, masajes, depilación, belleza de manos y pies, estética corporal y facial y muchas otras cosas Ya sabes pasa por calle Florida Sur 37 Fridatina de belleza te va a esperar en un lugar que te hará sentir único para estas fiestas Sus horas de atención son de lunes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche Los mejores profesionales Brindando una atención personalizada y siguiendo las últimas tendencias en peluquería Belleza de manos y de pies, depilación, masajes, estética corporal y facial Frida, tienda de belleza está en el corazón de Yerba Buena Kinetic, indumentaria, fitness y tiempo libre de primer nivel Marcas líderes para que desarrolles tu actividad preferida En Kinetic, fitness, running, tiempo libre, tenis, natación, baile y más Vení a Kinetic y llévate toda la calidad en indumentaria Kinetic, San Martín 747, Galería Florida Local 8, única dirección La Navidad está en Blueberry Cada 300 pesos de tu compra te llevas un champán losaroldos de 750 centímetros cúbicos de regalo Blueberry, el gusto de conocernos Bueno muchachos, hoy es un partido distinto Vamos a poner lo que haya que poner Tenemos el mejor equipo, así que vamos a salir a ganar ¿Hay equipo o no hay equipo? ¡Hay equipo! Los hinchas reciben el equipo local con innovación impresionante Escuchemos por favor, no hay nada ¡Hay equipo! 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 ¡Para todos los rubros! ¡Hay equipo! ¡Hay equipo! ¡Gracias! ¡Gracias!